Pero sinceramente, que si hoy estamos en un escenario y no sobre una silla, yo creo primero, porque el motor de todo es que deseamos mejorar año tras año. Siempre pensamos, pues esto teníamos que haber hecho mejor, esto teníamos que haber hecho mejor, podemos dar así mejor las clases. Siempre estamos pensando en cómo mejorar. Segundo, creo que es por todos vosotros. Un aplauso, que creo a vosotros mismos. Un aplauso importante por todos vosotros. Y tercero, que estemos aquí, es por todos estos profesores que están aquí. También un aplauso para ellos. Que la verdad que es muy importante, y lo he visto estos días, cuando hemos tenido lo que son los exámenes, y he visto que todavía conservan esa ilusión de estar corrigiendo los exámenes y viendo todo. Y viendo, no, esto lo tenía Miguel, me decía, no, esto el año que viene tenemos que hacer lo mejor, esto hay que ponerlo más difícil porque eso acierta a todo el mundo. Su fen también, da sus críticas y dice, esto es imposible, esto lo tenemos que hacer más fácil. Namiko también, Namiko con su metodología más japonesa y siempre tan metódica. Y Fumi, ¿dónde está Fumi? Fumi haciendo unos exámenes chunguísimos y Namiko bajándole, bajándole. No, no, esto es demasiado difícil, esto es demasiado difícil. Y Fumi, como es un genio en los idiomas, lo veo todo súper fácil, ¿no? ¿Vale? Entonces, es lo que he visto, que es eso, ¿no? Es ilusión, ¿no? Que tenemos todavía los profesores por estar en junio y pensar en el año que viene, tenemos que hacerlo, pues, mejor, ¿no? Todo esto. Para nosotros es ilusión, para los alumnos, a veces, desde vuestro punto de vista, es sadismo, ¿no? Es como, mira, qué sábicos, ¿no? Bien. Es un equipo muy fuerte, ¿no? Lo que tenemos, y la verdad es que tenéis mucha suerte de toque que nos toque de profesor el año que viene, mira, si lo estáis conociendo a todos, cualquiera de ellos, ¿no? Vais a tener mucha suerte de tenerlo, ¿vale? Cuando empezamos la escuela, la verdad, podemos hablar un poco de historia, porque hoy, sabéis que es nuestro, hoy no, o sea, pero este año es nuestro décimo aniversario, ¿no? Llevamos diez años, lo que es la escuela, y bueno, pues, realmente queríamos contaros un poco, ¿no? Los que no nos conocéis, los que sois nuevos desde este año, ¿cómo? Sí, sí, Paco. Pues, hablar de la escuela, sino, bueno, hablamos hoy de una escuela, pero realmente, cuando empezamos las clases, no era una escuela, ¿no? Se llamaba clases de... Bueno, teníamos clases, teníamos un cartel que ponía clases de chino, porque hablábamos con clases de chino, ¿no? Y había... Sí, y había un único profesor, que era yo, más joven, ¿no? Estaba yo solo, pero bueno, ponía clases de chino en plural, porque daba más de una, no se podía. Luego, con la ayuda de la familia, padres, de todo, ¿no? Pues, compramos unas mesas, unas sillas, una pizarra, y luego, pues eso, se empezó. Empezó un poco a la clase. No sé si sabéis que cuando empezamos, no estábamos en Valverde, ahora estábamos en Valverde 13, nosotros estábamos en Valverde, pero en el número 5. El número 5 está un poco más abajo. Ahora, podéis fijaros, cuando vais andando hacia la escuela, hay una agencia de viajes que se llama Ta Chonghua, es Viajes Gran China. Pues, al lado, hay una puerta metálica que está siempre cerrada, y está como medio abandonado. Pues, ahí es donde empezamos nosotros, con la ayuda de mis tíos Teresa y Vicente, hicimos, bueno, pues empezamos allí lo que es las clases de chino. Como todos los comienzos, fueron duros, ¿no? Fueron duros, pero además, en este sitio, no solo fue duro, sino que era frío. Era bastante frío. No teníamos, luego le preguntaremos a los antiguos alumnos, no teníamos un sistema de calefacción muy claro, decíamos, teníamos bombonas, es decir, venía el butanero, en medio de la clase, el butano. Y decíamos, sí, sí, aquí sí, tenemos frío. También, entonces, hay que deciros que Namiko, hace 10 años ya estaba allí, presente. Hace ya 10 años, y ahora parece que tiene 18 años. Imaginaos, hace 10 años que tenía 8 años trabajando allí, en la escuela, con 8 años, en la explotación infantil. Ahí se encargaba del agua, de las fotocopias, se encargaba de todo. Bien, mucha gente también, claro, piensa que la escuela, o sea, la escuela que se llama Bunkio, o dice, pero este nombre Bunkio, mucha gente ha preguntado, ¿no? ¿De dónde viene? Realmente Bunkio es un nombre japonés. Es un nombre japonés, empezamos con el chino, pero bueno, era un nombre japonés. Pues está bien aprovechar para contar un poco la historia, ¿no? De dónde viene el nombre de Bunkio. Y es, si vais alguna vez a Taipei, ¿no? A Taiwán, en una de las calles, calles antiguas, ¿no? Podréis ver, quizás un letrero, ¿no? Un día que pone, Bunkio Language Center, ¿no? ¿Ven? Bunkio Japanese Language Center, pone. Y es la escuela que abrieron mis abuelos, ¿no? Mis abuelos de parte, por parte de mi madre, ¿cómo se dice en chino? Abuelos puertos de materno. ¿Alguien lo sabe? Materno. Mi abuela materna. No, 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 es la otra, la que es de fuera. ¡Faipo! Eso es, ¿no? Ellos fueron los que... ¡Faipo! — ¡Faipo! — ¡Faipo!